Hola, bienvenidos a nuestro canal Haunted Figure, en esta oportunidad le traemos un review diferente de una figura de Fortnite, como pueden ver la caja viene en una presentación que simula una máquina dispensadora, en la parte superior vemos el nombre Fortnite, un poco más abajo la figura, el nombre de la figura y algunos diseños que simulan la máquina dispensadora, a un costado algunos cuadros de colores y del otro lado algunos elementos también, en la parte posterior vamos a encontrar todas las piezas que contiene esta caja y aquí en la parte del frente quería comentarles que trae el número 19 que nos indica la cantidad de piezas que vamos a encontrar y ahora vamos a proceder a abrir esta caja, en esta oportunidad tenemos a un asistente que nos va a ayudar vamos a ver que tiene la caja a ver que tiene la figura que viene en que? en una bolsa y los accesorios también verdad? si son varias como les habíamos comentado, trae 19 piezas y cada una viene de manera separada en los empaques ahora procedemos a sacar la figura, quería mostrarles cómo son las bolsas, dicen Fortnite, son bastante sencillas aquí tenemos la figura X-Lord es una figura bastante llamativa con muchos detalles en el pecho, como pueden ver tienen un logo ahí en sus hombros también podemos ver el número 170, aquí tiene otro logo también, la cabeza es muy buena con muy buenos detalles y la máscara me parece que está genial el chaleco es de un plástico flexible como pueden ver debajo tiene lo que parece ser una una semifalda quizás en un costado tienen bolsillos muy bien de verdad los zapatos son de color rojo con unas líneas ahí vamos a ver la articulación la cabeza gira 360 grados sin ningún problema no tiene rango para subir ni bajar como pueden ver tenemos articulación en el pecho la cintura también tiene articulación los brazos extienden hasta ahí por el sonido pueden notar de que las articulaciones están bastante bastante duras ok puede subir hasta este rango tenemos articulación en los codos así para que lo puedan ver se haga un poco más sencillo las muñecas giran 360 grados y tiene articulación en esta hacia abajo al igual que la del otro lado split un rango excelente vamos con la rodilla vamos con la rodilla tiene doble joint en las rodillas miren hasta donde pueden llegar una articulación de verdad muy buena y cuando nos vamos a los tobillos miren cómo puede hacer puntas de manera excelente y también tiene rotación en los tobillos para hacer 360 grados es una figura increíble tiene muy buenos detalles y tiene una articulación excelente ahora vamos con los accesorios comenzamos con un sticker aquí lo tienen con un arte bastante bastante llamativo luego vamos con cuatro bases para armar que traen al unirla podemos lograr el diseño de la llama característica de fortnite y esta es la parte posterior como pueden ver traen conectores y se puede armar de cualquier manera ahora vamos con el resto aquí tenemos un pequeño cooler se puede ver el nombre de jamies tiene una especie de guante y inclusive se puede ver un poco hacia adentro me parece un accesorio bastante peculiar y atrás trae un joint para que sea colocado en la espalda de la figura luego tenemos un par de alas un accesorio bastante genial también tiene su conector para ser colocado en la espalda aquí tenemos una capa con dos lobos me parece muy buen accesorio estilo game of thrones y viene también con su conector para la espalda aquí tenemos una pistola en la caja leemos que es una graper sería prácticamente para disparar para poder ascender algo como lo que tiene batman ahora tenemos un drum gum con sus dos manillas en color marrón y un tono azul aquí tenemos a esta algo ahora sí un poco más futurista podemos leer en la caja que es un compact compact submachine gun bastante genial ahora tenemos esta esta es una tactical submachine gun en color dorado con negro con muy buenos detalles también ahora tenemos una pistola o un arma corta en color verde con detalles en color marrón esta arma no sale en la parte de la caja o el blister así que desconozco su nombre aquí tenemos un arma con una mira telescópica en color dorada y detalles en color negro tiene dos mangos y en la caja leemos que es un thermal scope of assault rifle vendeciendo un rifle de asalto con mira termal aquí tenemos un arma es una shotgun en la caja podemos ver leer el nombre de legendary tactical shotgun que vendría siendo como el rifle legendario táctico en colores negros plateado y dorado para todos aquellos que son fanáticos de las armas esta figura trae bastante aquí tenemos otro rifle con el mango en color marrón en color azul bastante genial este es un heavy assault rifle que vendría siendo un rifle pesado de asalto y por último tenemos otro rifle en color verde con detalles en color negro vemos que hasta tiene el detalle de la mira telescópica como si lo hubiesen quitado lo que bloquea la mira de verdad está bastante genial ahora vamos con la comparación de escala tenemos a la figura de explore con otras dos figuras de la línea de fortnite como pueden ver las tres están en perfecta escala y aquí para que tengan otra idea de su tamaño y dimensiones la tenemos con dos figuras de star wars y como pueden ver las tres figuras se integran muy bien bueno y algo que olvidamos mostrarte fue este último accesorio que parece ser una corneta o speakers que se le puede colocar en la parte de atrás de la espalda de la figura como pueden ver aquí la tienen en una pose dinámica así que si te gustó este vídeo no olvides suscribirte al canal compartir el contenido darnos un like y activar la campanita no olvides suscribirte al canal